Hola, soy Denise Juneau, Superintendente de las Escuelas Públicas de Seattle. Como todos saben, durante los últimos meses, el Distrito ha estado trabajando arduamente para planificar la reapertura de los edificios escolares este otoño. Continuamos trabajando en estrecha colaboración con Salud Pública del Condado del Rey, la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública y la Oficina del Gobernador. Los datos, la ciencia y la investigación, todos actualmente indican que las tasas de transmisión del COVID-19 en el Condado del Rey están aumentando significativamente. Si bien esperábamos comenzar el año escolar con alguna instrucción en persona para todos los estudiantes, está claro que esto no será posible. En todo el mundo, los países que han logrado reabrir con éxito los edificios escolares lo han hecho con la disminución de las tasas de infección por COVID-19. No hay una manera de abrir escuelas aquí sin el riesgo de una transmisión significativa del COVID-19 en función de la trayectoria actual de las infecciones en el Condado del Rey. En respuesta a esta información y orientación de salud, recomendaré a la mesa directiva escolar que comencemos la escuela de forma remota y que continuemos en este modelo hasta que el riesgo de transmisión del COVID-19 haya disminuido lo suficiente como para reanudar la instrucción en persona. Ese es nuestro objetivo. Sabemos que la instrucción en persona en el edificio es el mejor ambiente de aprendizaje para nuestros estudiantes y maestros. No tomé esta decisión a la ligera. Se realizó después de consultar y en asociación con los distritos vecinos y trabajar con nuestros educadores y líderes escolares. Entiendo las dificultades que el aprendizaje remoto puede causar a muchas de sus familias. Sé que esto va a ser difícil. También sé que podemos trabajar juntos para aprovechar al máximo estas circunstancias y ayudar a todos los estudiantes a tener éxito. Nuestros educadores están listos y dispuestos a garantizar que el aprendizaje remoto en las escuelas públicas de Seattle sea exitoso para todos, incluidas las familias. Si bien cada uno de nosotros ha experimentado la pandemia de manera diferente, estamos juntos en esto y a medida que el entorno y la información continúan cambiando y cambiando, nos adaptaremos y nos comunicaremos lo antes posible. Nuestros esfuerzos individuales determinan nuestro futuro colectivo. Por lo tanto, continúe con la distancia social y siga las pautas de salud pública. Usar una máscara. Si no es por usted, por su vecino, su compañero de trabajo, amigo o un ser querido. Cuanto antes podamos disminuir la propagación del COVID-19, lo más pronto podremos volver a estar juntos en persona. Nos llevará a todos a ser nuestra parte. Me comprometo a mantenerle informado y organizaré las juntas de Facebook Live en agosto para repasar el plan de reapertura y los detalles recomendados. La Mesa Directiva Escolar votará sobre el plan recomendado el 12 de agosto. Para actualizaciones periódicas, visite www.searoleschools.org. Ok. Gracias.